Se consulta a la Asamblea ¿Con qué objeto, diputado Delgado? Un respetuoso extrañamiento por su inusual prisa para cerrar el tablero de votación en el momento justo. Es la primera vez que se tiene este procedimiento y le pido que precise la votación que le pida la secretaria precisa la votación, por favor. Permítanme, diputado, silencio, por favor. Silencio, orden y respeto entre diputados. Diputado Delgado, nada más permítanme, por favor. Permítanme, por favor. La votación anterior justamente la votación anterior también se respetaron los tres minutos. Si es que no es la primera vez que se hace así lo podemos corroborar y también quiero hacer una una atenta quiero hacer una atenta sugerencia al Pleno pues para que los diputados estén presentes. Tuvimos, hemos estado discutiendo este tema durante un buen rato la votación ha estado cerrada por eso se solicitó que se abriera el tablero es un tema de la mayor importancia y la obligación de las y los diputados es estar en el Pleno presente durante las votaciones, diputado. Diputado, con qué objeto diputado Delgado por favor silencio para poder escucharnos diputados y diputadas yo para insistir en su inusual comportamiento que llama mucho la atención en todas las votaciones se pregunta si faltan diputados por votar y hay diputados que no votaron están presentes en el Pleno explíqueme explíqueme su actuación de este momento y le pido que precise la votación a ver diputados por favor orden y silencio para poder continuar con la sesión con mucho gusto orden y silencio no podemos no podemos continuar la sesión con este desorden diputados no puedo ver diputados varios diputados están pidiendo la palabra pero necesitamos necesitamos orden para poder dar curso a las solicitudes de palabra y al resto de la sesión primero que nada pásenme a ver diputados diputados sin votar diputados Vamos a dar un receso de cinco minutos. No hay condiciones para que siga la sesión. Necesitamos... Vamos a dar un receso. No hay condiciones para que siga la sesión. 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 No hay condiciones para que siga la sesión.